cómo terminó la semana en la República Argentina con respecto a la cotización del dólar. Fue una semana verdaderamente movida en ese sentido, así que vamos a compartir la cotización de la divisa norteamericana en el cierre de esta semana, hoy viernes, en sus diversas variantes. Comenzamos por el dólar oficial, que hoy tuvo una suba del 0,21%, 944 pesos. El dólar mayorista, también muy similar, la suba, 927 pesos. El dólar libre, en este caso, cerró a la baja, 1.445. Lunes y martes a la baja, miércoles y jueves en alza, viernes a la baja, así fue el recorrido del dólar libre, al igual que el MEP y el contado con liquidación. En el caso del MEP, hoy con una suba del 1,23%, 1.331 pesos. El contado con liquidación, 1.341 pesos, también con una suba del 0,9%. Arrancó lunes y martes a la baja, después retomó camino al cista, más moderado de lo que había pasado la semana pasada. Y concluimos con el dólar turista, 1.511 pesos. Una suba exactamente igual que la del dólar oficial, del 0,21%. La diferencia de la cotización está marcada en los impuestos que tiene, por supuesto, el dólar turista o también el dólar tarjeta, conocido como el dólar tarjeta. Vamos a ver cómo le fue a las empresas argentinas en los Estados Unidos, allí en Wall Street. Recorremos el comportamiento en una rueda mixta, con algo de recuperación para el sector financiero. Los bancos, Banco Francés, 2,7%. Central Puerto con una suba del 0,4%. Edenor arriba, 4,2%. Grupo Financiero Galicia con una suba del 2,6%. Grupo Financiero Galicia con una suba del 2,6%. Grupo Financiero Galicia con una suba del 2,6%. En este caso cerró a la baja 0,9% e YPF hoy concluyó la semana con un alza del 1,4% en su capitalización bursátil. Nos vamos a quedar en los Estados Unidos, en Wall Street. Vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de las principales empresas tecnológicas. También ha cerrado el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 hoy con caídas. A propósito de lo que ha sido una semana que no fue buena para las empresas tecnológicas. Disney con una caída del 1%, Amazon cerró a la baja 0,3%. Microsoft en baja 0,7%. AT&T con una caída del 0,1%. En el caso de Apple cerró en alza 0,1%. Meta también 0,2% de suba. Nvidia con una caída del 2,6%. Netflix con una baja del 1,5%. Google cerró en baja 0,1%. Zoom con caída del 0,4%. 4% de retracción para Tesla. Y Coinbase que opera criptomonedas. Un clima distinto para este mercado en la campaña presidencial de los Estados Unidos. Hoy subió 10,5%. Ahora les voy a mostrar qué está pasando con el Bitcoin. Pero antes vamos a irnos a los principales índices bursátiles de Europa. Comencemos por ellos. Comencemos donde hoy la mayoría de los indicadores cerraron a la baja. El IBEX 35 un 0,54% de caída. El principal índice de la bolsa de Londres 0,6% de caída. El principal índice alemán el DAX 40 con una baja del 1%. El CAC 40 en Francia 0,69% de caída. El MIF en Milán 0,91% también abajo. El SMI de Suiza con una caída del 0,61%. Y completando una rueda en negativo para los mercados europeos. El AX 25 de Holanda cerró casi 1% abajo. 0,95% exactamente. Vamos a ver qué pasó con las bolsas. Pero en este caso en Asia. Donde la semana también ha concluido en negativo para el Nikkei 225. Encadenando todas las ruedas de la semana en negativo. 0,16%. Hansen de Hong Kong con una fuerte baja hoy de más del 2%. Cospi de Seúl en Corea del Sur caída del 1,02%. En China el índice Shanghai con suba del 0,17%. Y el China A50 en este caso hoy cerró negativo. 0,33%. Y vamos a ver el comportamiento que hubo en las bolsas de América. Comenzando por el Bovespa de San Pablo en Brasil. Que cayó hoy 0,03%. El IPC de México con una suba del 1,2%. El Merval en la Argentina recuperándose. También de una semana con altibajos. 2,63% de alza. El IPSA en Chile con una baja hoy del 0,26%. El Dima Nigra en Perú cerró arriba. 0,25%. En Colombia el Colcap. 0,24% de suba. Y en Venezuela el IBC de Caracas. Mercado venezolano con una suba del 1,84%. En el caso de los Estados Unidos el Dow Jones cerró a la baja. 0,93%. El Nasdaq en los Estados Unidos también cerró a la baja. 0,81%. Y el Standard & Poor's 500 también con una baja del 0,71%. En una de las peores semanas del año 2022 para el Standard & Poor's 500. Esto lo explicamos durante todos estos días. Las empresas tecnológicas cayeron fuerte durante estos días. Y esto impactó sobre todo en el Nasdaq. Pero también en el S&P 500. Vamos a el comportamiento del petróleo. Más temprano les contábamos que las perspectivas de la posibilidad de un alto al fuego en la franja de gas. Hoy han operado en este mercado. Por eso los precios del contrato a futuro del petróleo cerraron con una baja fuerte. De casi el 3% para el Brent. 82 dólares con 59 centavos. Algo similar sucedió en el precio de referencia del petróleo para los Estados Unidos. Que es el WTI. Que en este caso superó el 3% de caída. 3,1%. 80 dólares con 25 centavos. En un mercado donde tuvimos en la semana el precio del oro alcanzando niveles récords. Hoy retrocedió. Pero de todas maneras lo tenemos al oro en 2.400 dólares la onza. Una caída del 2,18% en los contratos al contado en los Estados Unidos. Precio muy similar de los contratos a futuro. Vamos a ver el Bitcoin que ha recuperado terreno fuerte les diría. En el día de hoy casi 6% promedio de suba para el Bitcoin. Se había estacionado. ¿Cómo pasé de eso a esto en solo un año? Me descargué esta aplicación que puede ayudarte a crear vídeos virales. Todo lo que tienes que hacer es añadir tus vídeos a su plantilla. Y la aplicación creará el vídeo por ti en menos de dos minutos. La aplicación se encargará de la edición y la música. Descárgate gratis la aplicación Mojo hoy mismo. Uruguay con 85 puntos básicos. Una baja del 0,02%. También bajó el riesgo país de Chile, 123 puntos. Perú, 161 puntos. Paraguay, 164. Todos ellos a la baja. Estados Unidos con una leve suba, 177 puntos básicos. Guatemala, 197. Una caída del 0,01%. Brasil, 217 puntos básicos. 0,02% de caída. Costa Rica, 217 puntos. Sin cambios para la República Dominicana, 221 puntos. En el caso de Panamá, su riesgo país con una leve suba. Argentina, 267 puntos básicos. Colombia, 313. Sin cambios. México, 319. En este caso subió 0,01. Honduras, 398 puntos. Suba del 0,6. El Salvador, 667 puntos básicos. Cayó 0,9. Ecuador, 1,310. 0,5% de suba. Argentina, lo que recién les contaba, 1,590 puntos básicos. La suba fue del 0,44%. Bolivia, 2,100. Subió 0,5. Y Venezuela, que este domingo no. El próximo tiene elecciones presidenciales. 16,383 puntos básicos. Su riesgo país. En este caso, para cerrar la información, este bloque económico. E irnos a la primera pausa aquí en la noche de Canal 26. Ya venimos.